El cielo se saliera en la cruzada luna Que te inaba el aire de resistencia Es que hoy y ahora, amor por el gasto Te les tempe de besar en la incandesencia La mía de inquieta, buscando refugio La mamá sola La mía de inquieta, buscando refugio Escapa la niebla La mía de inquieta, buscando refugio La mamá sola La mía de inquieta, buscando refugio Escapa la niebla La mía de inquieta, buscando refugio 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 La mía de inquieta, buscando refugio